Cronifonías No es un secreto que en los días cercanos a las elecciones, del tipo que sean, los votantes nos sintamos aturados por tanta información, rumor, polémica y, hay que decirlo, politiquería. Llega un punto en el que sencillamente no queremos escuchar nada que al final diga en tono acelerado. Publicidad política pagada. Aún así, en este capítulo de las Cronifonías nos atrevemos a darte una historia, bien contada, sobre el poder de elegir. Soy Claudia Brito y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de la Crónica del Quindío, en el que vamos a hablar de algo que por naturaleza a todos los humanos nos gusta, el poder. Cronifonías, historias bien contadas. Entremos en materia. Hay grandes tesis sobre el poder, pero para hacerlo práctico, entré al navegador y escribí, ¿qué es el poder? Esto me dice el famoso Wikipedia. Para las ciencias sociales, el poder es la capacidad de un individuo para influir en el comportamiento de otras personas u organizaciones sociales. El término autoridad se usa a menudo para designar al poder cuando es percibido como legítimo. El concepto no está lejos de la realidad y para vincularlo al título de esta cronifonía, hagamos uso de la memoria histórica, entendiendo por qué a las mujeres se nos dio el poder de votar. Te presento a la periodista investigadora Betty Martínez, directora de la Misión de Observación Electoral MOE en el Quindío. Cronifonías, el podcast. Nosotros apenas en el año 56 reconocimos a las mujeres como ciudadanas, es decir, que tenían cédula y en el 57 apenas se pudo votar en un proceso electoral. Pero la razón por la que votaron las mujeres en el proceso electoral del 57, el plebiscito del 57, que fue el primer proceso donde pudieron votar las mujeres, es porque ya se venían los vientos revolucionarios y las mujeres fueron vistas como un caudal político para contribuir a las elecciones. Entonces, en ese entendido que era un caudal político importante es que se da la participación de las mujeres. Es la primera vez que se reconocen sus derechos ciudadanos y es la primera vez en que participan en un proceso electoral. Pero eso ya venía desde la época del Papa Pío X, que fue entendiendo que el comunismo era una amenaza y que una manera de aumentar el caudal electoral en el mundo democrático era precisamente permitiendo que las mujeres votaran, porque había muchos países donde las mujeres no votaban. Y entonces todo esto tiene que ver con las luchas de las mujeres sufragistas, primero en Inglaterra y después en Estados Unidos, y eso se va extendiendo a los diferentes países y llegan finalmente a Colombia, donde en los años, en 1936 se hace el primer Congreso Iberoamericano de Mujeres, donde se empiezan a dar las primeras discusiones sobre el papel de las mujeres en la sociedad. Ese Congreso fue muy importante porque en él lo auspició Jorge Eliezer Gaitán. Estamos hablando que hace más de 60 años las mujeres hemos tenido el poder de elegir y de ser elegidas. Sin embargo, llama la atención que, aunque somos mayoría, en temas de densidad poblacional, en Colombia nunca hemos sido gobernadas por una mujer. Momento de escuchar a Ana María Gómez hincapié, abogada y líder feminista, haciendo una reflexión al respecto. Cronifomía. Las mujeres en Colombia no nos hemos dado cuenta aún de el poder tan inmenso que tenemos. Somos más del 51% de la población colombiana. ¿Y eso qué significa? Que podemos votar por una persona, podemos poner la presidenta que queramos, podemos llegar al Congreso de la República y ocupar ese Congreso con mujeres. O sea, no hemos todavía dimensionado ese poder tan grande que tenemos. Desafortunadamente, pues, la misma sociedad se ha encargado de dividirnos. Siempre nos han dicho que la peor enemiga de la mujer es otra mujer y, de alguna manera, nos hemos creído ese cuento. Entonces, yo pienso que es el momento de tumbar todos esos paradigmas y entender que si las mujeres en Colombia nos unimos y logramos votar por quién de verdad nos representa, independientemente de si es una mujer o un hombre. Pero yo pensaría que sería maravilloso que todas estuviéramos enfocadas en darle la oportunidad a otra mujer para que llegue a ocupar espacios de poder, no solamente en el Congreso, alcaldías, gobernaciones, sino también en la Presidencia de la República. Y que se empiecen a generar por medio de esas bancadas y de esas mujeres en el poder van a tener grandes transformaciones para nosotras mismas, leyes que estén enfocadas hacia nosotras, leyes que nos protejan, leyes que nos den oportunidades en este país. Y también, definitivamente, si una mujer es la que llega al poder y tenemos mujeres en esos espacios, muy seguramente a los hombres también les va a ir muy bien. Hablando de ese pensar colectivo en favor de la causa de equidad, que por años ha sido el motivo de las luchas feministas, este contexto histórico de estrategia que nos explica la profesora Betty Martínez me parece encantador. Cronifonías, el podcast. Y ahí vienen unos gobiernos sucesivos, lo que se llamó la República Liberal y el gobierno de Enrique Olaya Herrera, donde las mujeres empiezan a ocupar un papel importante. De hecho, Enrique Olaya Herrera gana la elección como presidente de Colombia, pero fue con el concurso de las mujeres, que si bien no podían votar las mujeres, fueron las que animaron la campaña política de la época para que se diera esa candidatura de Enrique Olaya Herrera y lo llevaron al poder. Y fue así como él aprobó la educación para las mujeres, o sea que las mujeres podían entrar a hacer el bachillerato y podían acceder a tener un título de bachilleres. Y es ahí donde se inicia en esa época la República Liberal, digamos que un auge de lo que van pensando las mujeres en sí mismas, que habían estado siempre confinadas al espacio de lo privado y que no tenían ninguna incidencia en la esfera pública. Las mujeres somos administradoras por naturaleza. Somos nosotras las encargadas de dosificar los recursos de la casa y las encargadas de que todos los integrantes de la familia les corresponda su parte. Ese es un comportamiento que hemos heredado de nuestras madres y abuelas. Por eso es que cuando el poder es asumido por una mujer consciente, la equidad suele emerger. Por más que ese discurso patriarcal, que hace mucho eco en la sociedad, se empeñe en decir que no hay nada peor que una mujer de jefe. Cronifonías. El que las mujeres lleguemos a espacios de poder no solamente garantiza condiciones favorables para las mismas mujeres, también garantiza condiciones favorables para los hombres. Pues, cosa que no está sucediendo en este momento, porque cuando los hombres legislan, no están legislando conscientemente para nosotras las mujeres. Las mujeres, cuando llegamos a espacios de poder, miramos, tenemos una visión muy diferente de la sociedad, porque por naturaleza nosotras somos cuidadoras. Entonces, siempre se propende por eso, por el cuidado, por buscar que todas las personas que están a nuestro alrededor, independientemente de si son mujeres o hombres, van a estar en condiciones de igualdad. Esa es una de las garantías. Desafortunadamente, en este país hemos podido ver que espacios como el Congreso de la República han llegado mujeres que, de alguna manera, no se han identificado con las mismas mujeres. Hemos visto senadoras congresistas que no nos representan a todas, pero, en general, cuando las mujeres, con un pensamiento más liberal, con un pensamiento progresista, logran calar en espacios de poder, es la sociedad la que gana. No ha sido fácil romper paradigmas, así como no ha sido fácil que las mujeres emprendan causas sociales desde la política por varias razones. Nombremos tres de ellas. La primera. No es igual de fácil capacitarse para las mujeres que para los hombres. Las cifras de deserción educativa lo demuestran. La segunda. Defender las ideas de una mujer ante un gremio patriarcal y machista, como lo son las esferas públicas y políticas. La tercera. La tercera. Mientras se está en campaña electoral, los otros roles de la mujer deben seguir en funcionamiento y atendidos personalmente. El de mamá, esposa, administradora del hogar. No quiero herir susceptibilidades, ni estoy hablando de un caso específico. aclaro que estoy parada desde la generalidad, entendiendo, como en todo, que siempre hay excepciones. Las mujeres que llegan al poder político llegan con muchísimo esfuerzo porque realmente a ellas les toca que hacer cuatro veces más esfuerzos que los que les toca a los hombres. Porque ellas no se desprende nunca de su rol de amas de casa, de su rol de administradora del hogar. Conversando con algunas mujeres que aspiraron a los distintos consejos municipales, haciendo una encuesta sobre cuáles eran los obstáculos que ellas tenían para lograr la efectiva participación política, nos encontrábamos que, primero, los partidos políticos no las nominaban. Segundo, tenían que estar pendientes simultáneamente de la campaña política y lo que pasaba en su casa. O sea, ellas tenían que dejar la olla rocera prendida, recoger al niño en el preescolar y después hicieron hacer campaña política. Eso no pasa con los hombres. Entonces, ahí hay una situación de total inequidad en el sistema democrático con las mujeres. Por eso surge después, en el 2000, la ley de cuotas o las acciones afirmativas, que es una ley que, para nosotros, aunque no es obligatoria, sí es muy importante y debería ser obligatoria la representación política tenga el 30% de mujeres con el ánimo de que se vaya avanzando progresivamente hasta lograr la parida que es 50-50. Qué importante resulta conocer la historia para entender lo que estamos viviendo. Y con esto hago un llamado a los padres de familia, porque, si bien la Cátedra de Sociales e Historia fue eliminada del Currículo Académico Nacional, es nuestra responsabilidad poner en contexto a nuestros hijos de lo que fue para no cometer los mismos errores. Si escuchas este podcast, el día de elecciones en nuestro país, te invito a que vayas a votar. Si lo escuchas días después, te invito, igual, a que en las próximas elecciones salgas a votar, porque eso te da poder. Y hablando del tema, he escuchado toda la vida decir que el conocimiento da poder. Así que, antes de salir a las urnas, haz un ejercicio consciente de reconocimiento de las propuestas, de hojas de vida, de trayectoria, de intenciones. Y con tu voto, otórgale poder a quien se lo merece. Soy Claudia Brito. Te invito de manera muy especial a que nos dejes tu comentario acerca de este capítulo y, por supuesto, propongas temas futuros. Desde la Crónica del Quindío, te damos las gracias por ser un oyente fiel de nuestro podcast. Agradecemos de todo corazón a la profesora Betty Martínez y también a la abogada Ana María Gómez Incapié por compartir con nosotros su conocimiento. Suscríbete a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de cada publicación que hacemos en nuestro diario regional. Y, como siempre, nos escuchamos en la próxima. Adiós. Cronifonías. Historias bien contadas.